Yo, yo, ey Eres tan retrasado y deficiente Que eres el único entre tanta gente Que no entendió que la polémica de FNAF Fue promo pa'l tema siguiente Y con esa voz que tiene No sé si eres hombre o nene de veinte En Twitter te vi valiente Y es que pa'l contenido que haces hay que ser valiente Valiente mierda vente No te tiro en serio menos que Si no acabarías llorando como haces con Residente Y no sé, no sé en qué momento pero He pasado de tirarme con raperos que no valen na' A tirarme contra tipos que no valen na' Y se creen raperos, que se creen raperos Y andabas llorando por los grupos del Insta Y eso que aún no estabas anotado en mi lista Yo no te conozco porque decir na' de ti Habremos claro, fuiste el primero en tirarme por el tweet Después por YouTube me metí Soltaste toda tu shit en tu canal Ya parecías mi fangirl Porque yo te había tirado un beef Y no cabrón, solo te había tirado un tweet Tus fans no saben papear Nunca han escuchado un diss y mucho menos Unos critos por mí Si antes parecíamos Black Goku contra Britney Spears Ahora parezco Eminem contra Baby Tricks No termina ahí, me habló tu squad pa' defenderte a ti De las tapas de pasota yo esto lo iba a dejar ir Pero grabaste el tercer vídeo que me daba aún más cringe Y pa' colmo lo tuviste que subir ¿Y pa' qué? ¿Pa' ganarte otros mil? A costa de mí Tu contenido ni siquiera es tuyo, Gil Sin el resto tú no tienes pa' vivir No tienes talento pero haces ver que sí Muchos me pedían que le hiciera una distra O que lo rosteara o algo así Pero realmente la comunidad me hizo todo por mí No es necesario Y aparte no es que sea alguien tan relevante Como para dedicarle a una canción Pero si voy a hacer esfuerzo en hacerle una canción Pues mínimo que sea contra alguien mínimamente relevante Y que me agarre algo de visitas, bro Te sorprendería lo que genera mi music, zorra Yo sigo con mi family y jamás me fui Pandora Dices que tienes más que yo, mejor ahorra No ganaría lo mismo ni aunque pasaran la gorra Lilke En serio Cómo das tanta vergüenza, genio Que te soporten tus compas es un misterio Debería de rezarle a todos los santos que conozcas De que no me ponga en serio Hermano tirando beats No soy Anuel ni el Arca Soy mucho peor, mejor aparta Goleo como Leo en el Barça Yo soy el que la marca Tú vienes con 300 y yo solo aquí en Esparta Tú vienes con tus gangas Yo solo con mi barca Tú vienes con tus ratas Yo vengo con mis marcas Te doy la razón en una cosa, aplasta En estos momentos no soy rapper, soy la barca Superarte no es un reto Si yo escribo en mi libreto No me ganas ni aunque gastes mil folletos No son bala, aunque mejor ponte el chaleco Porque una cosa es ser youtuber Y otra es tener respeto Y te estoy tirando suave Si escuchas esto, mejor que te calles Tus fanáticos y todos esos chavales Me tiraron por el Twitter Hablemos de ese detalle Tus fans viven en las redes Y los míos son de calle En serio crees que hablando Mierda tú me tiras Ni aunque me tiraras Ocho visto a mí me pira Tiro a tiro Mato a mi enemigo Amigo y te tengo en las miras Trono contra el rey de las mentiras Hey chabón Tu mejor desfila Tu mejor versión Contra mi versión vanilla Tú no ganas nada Yo lo gano lila Tú te pareces a King Kong Pero en este rincón Somos Team Godzilla Podría estar todo el día Metiéndote la verga Que solo soy un youtuber de mierda Ok Pongámonos en esas Venga Si le presento esto a CRE Me tendría que dar Todos los premios Hell Qué pendejo Pensaste que podrías insultarme Y además salir ileso Pintarme de payaso No te iba a salir gratis Cabrón Tú eres peso pluma en esta liga Yo soy Gigi el Matatón Me habló tu agencia Pa' que retirara el tweet Pero no pienso retirarlo Mano Eso se queda ahí Yo no soy un chulo Pero mándale un saludo De mi parte Y dile Que se vayan a tomar por Tú no llegas a lo que canto En serio no te aguanto Si me tiras Se te forma un zafarrancho Antes de escuchar mi pif La gente se santigua En el nombre del padre De la madre Y el espíritu santo No me creo el mejor Ni me siento legendario Pero soy lo que trabajo Y yo trabajo a diario Tú no estudias Yo del estudio ni salgo Al último rapero Al que le di Desactivo los comentarios No te quieren en tu Kelly Te mato como Kenny Tengo más estrellas que un ser Y tu mamá está hasta los tenis De negro como Menin Te comes mi traca Nenny Si creando contenido Y de a ti te gana Hasta la Yeti Muah Muah Que eres mejor que yo en el rap No sé si vas puesto de crack Estoy tirando a lo Tupac Ey No ganaría más que yo Ni aunque te prostituyeras Y mostraras el culo en el OnlyFans Solo era un niño normal Al que tuvieron que matar Pero nadie me mató Y ahora rapeo criminal No sientas lástima Que vengo a lastimar Cuando saco todos estos flow Me dicen Madre que animal Que animal Dices que mi tema No marcó la saga Quien lo hace la paga Disco de oro por Spotify Mi pana Más de 500 millones de views Y juntas Deezer Spot y Shazami YouTube No puedes compararte Con este billón de views Yo soy 20 veces más que tú en YouTube Me reconocen en el norte y en el sur En Madrid y en Veracruz Me esperan en Colombia Argentina y Perú Todo orgánico Sin pagar nada de flus Debajo los plomos Te apago la luz Hijo de Pus Y aunque tú quisieras Me podría echar la cruz Logré mi sueño con los 20 Dime quién coño eras tú Round one ¿Y esa mamada qué? Ni para puto cumpleaños De niño pendejo Pues imagínate Que tu hijo salga fan de Fran Y luego salga Fran Estos pendejos El hardcore y el otro wey Madre mía hermano Y luego tiene los santos cojones de decir Yo no entendí Por qué Crono se enfadó conmigo wey Yo no entendí Siempre igual hermano Esta gente hablando mamadas Luego no quieren que uno se enfade Que no le responda Conozco a la gente como tú Siempre tiráis la piedra Y luego escondéis la mano Y el cora tucum 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 Tú me tiraste primero eh Yo solo te he respondido Y ahora Tu cora está tucum 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 Ya no te late pendejo Si en algo estáis equivocados Todos los que me tiráis Es pensar que solo hago rato el videojuego Llevaba 10 años rapeando en la calle Antes de pegarme cabrones Interpistas se creen que son rock Sabes por qué tus fans No saben lo que es una papeada Porque nunca escucharon Uno de mis diss tracks Oye Si tuvieras miedo De meterme con alguien Sería conmigo mismo Un español que sabía vivir a México Que en México es un fresa Y no le respetan ni en España Ni en México Ey Tanto que mi carrera artística es una mierda bro El 2 de noviembre Sol out en el Blackberry Estás invitado cabrón A ver si tienes los huevos de pasarte Y ver si los fans son bebés Bang bang 3200 personas Sol out en dos minutos ¿Cómo que con el amigo ¿Cómo que con el amigo de Zarkor? ¿Cómo que con el amigo de Zarkor? Respeta los rangos Yo soy el novio ¿Y tú? ¿Tú quién eres? Ah que no eres nadie Se me olvidaba que era un random Yo me tiro con alguien Que me dé un mínimo de visita Perdona Eminem Que te crees muy grande cabrón Si tengo más que tú en todo Visita Check Talento Check Dinero Check Valores Check Respeto Check 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 Y recuerden Si van a matar a un zombie Asegúrense de que estés bien muerto